¡Suscríbete al canal! Soy Mayor Ct y hoy por fin no os traigo ninguna noticia del Battlefront 2. ¡Que no, que es broma! En fin, los desarrolladores y los community managers y los leakers no se callan ni debajo del agua. Todos los días tengo algo nuevo, todos los días tengo algo nuevo que comentaros. Y hoy tenemos tanto filtración como información oficial de Electronic Arts. Y vamos con ello, empezamos. Sam Info, ya sabéis este leaker que, bueno, su palabra se toma como si viniese directamente de desarrolladores porque nunca falla, pues nos comenta que no hay un Jango Fett ahora mismo sobre la mesa. Esto no significa que no vaya a haber un Jango Fett alguna vez, pero de momento por lo menos no lo están desarrollando. Habíamos confirmado hace nada que este mismo señor, gracias a la información de este mismo señor, nos comentaba que, bueno, tendríamos a Sokatano y a Sajbendres. Lo comentábamos en el vídeo de ayer, linkazo justo abajo en la descripción o lo miráis en el canal. Pero bueno, pues aparentemente no sabemos nada de los siguientes héroes o demás cosillas, por lo menos en torno a Jango Fett. Nada del padre de Boba por ahora. Y pasamos a los tuits de Guillaume Mroz, que es el diseñador de héroes de Electronic Arts, de DICE, llámalo como quieras, de Star Wars Battlefront 2. Y bueno, pues nos comenta que va a haber bastantes cambios o que se están experimentando cosillas en torno a bastantes movidas de héroes y villanos para el siguiente parche, ¿vale? O más adelante. Esto es cosas del Vader, de Anakin y demás. Entonces, seguimos con los nerfeos de Anakin. Es consciente este señor de que hay gente que quiere ver Anakin un poquito más OP y demás, pero siguen mirando cosillas para balancearlo. Por ejemplo, que el golpe apasionado con la espada no te tire al suelo, porque ya tiene demasiadas cosillas para tirar al suelo. Tiene el agarrón que te tira hacia él, tienes luego el poder central que lanza en todas direcciones, que también te tira al suelo. Lo que faltaría ya encima es que te tire al suelo una tercera vez con ese ataque, es que es demasiado. Eso aparentemente se lo van a quitar. Luego también van a reducir el rango, el alcance de ese tirón. Y luego también están viendo el reducir la distancia dentro de la cual retribución tiene efecto, para que no cargue la cuarta habilidad quizás tan rápido. Me imagino que estamos hablando de eso. Entonces, por un lado, nerfeo a Anakin. Pero seguimos, porque Yoda también va a haber reducido muy probablemente su efecto de presencia, como para no a lo mejor acabar metiendo tanta salud en Asalto Galáctico. Quieren nerfear eso, o están viendo para nerfearlo en Asalto Galáctico. Y están viendo para mejorar a Chewbacca, que se había quedado muy en la mierda. Al principio era quizás el personaje más OP que había en el juego, pero actualmente está bastante o significativamente por detrás. Entonces, están viendo para que el golpe contra el suelo haga más daño contra troopers y demás, o subirle ese mismo daño, esa habilidad. Y luego, si no fuese suficiente, estarían mirando la posibilidad de meterle un poquito más de salud. Yo creo que esto es muy buena decisión, porque Chewbacca tendría que ser una especie de tanque, y es cierto que tiene alguna carta para meterse un poquito más de salud, pero no deja de ser como cualquier otro personaje de disparo. Sencillamente, pues, incluso más alto, más fácil de recibir daño con él. Entonces, creo que sí tendría que tener más salud. Ser un poco más como ese Chewbacca potente, imponente del Battlefront 2015. Y seguimos. Más información. Vader va a intentar subirle un poquito. Están viendo ahora la posibilidad de subirle el número de ataques antes de que se le gaste la estamina a 10. Tiene actualmente 8. Entonces, estaríamos viendo que Darth Vader se cansaría menos. Pero, ojito, porque se viene lo importante. Otra declaración que ha sacado por Twitter es que están mirando para que esa carta, que tenemos para los personajes de ganar salud con las diferentes kills, pues, se convierte en una pasiva recordando, entonces, claramente, a lo que eran los héroes en el antiguo Battlefront. Si os acordáis, en el Battlefront de Pandemic, nosotros teníamos un tiempo límite y, bueno, pues, ganábamos vida según matábamos gente. Esto, como era un porculo tremendo, porque si te quedabas quieto un rato, te morías del asco, pues, lo quitaron para los nuevos Battlefronts y demás. Eso está genial. Pero todavía tenías esta carta estelar que te permitía recobrar salud matando a estos enemigos. Entonces, parece ser que están viendo el fundir estas características y, pues, esa carta volverlo, como os comento, una pasiva. Que con todos los personajes acabes ganando salud solo con ir matando gente. Y lo veo bastante bien, porque así van a tener un poco más de sustain en los mapas. Y si lo juegas bien, no vas a necesitar equiparte esa carta para durar un poquito más. Siempre me parecía que era una carta, la de sacar un poco de puntos de vida por kills, que era bastante interesante. Pero no lo suficiente como para querer sacrificar las cartas que me mejoraban las habilidades como para poder trabajar bien con el héroe. Entonces, con esto, la verdad es que estoy bastante, bastante contento. Cuando quiero verlo suceder, por lo menos me gustaría testearlo y probarlo. Y con eso os vais con toda la información. Nada de Jango Fett por el momento. Nerfeos, Anakin de camino. Posible subida de Chewbacca y de Vader. Y luego, pues, podríamos acabar con todos los héroes regenerando un poquito de salud con cada enemigo que fuésemos matando. Espero que os haya encantado, como siempre, estar a la última. Desde aquí, Battlefront ESP, tenéis el Discord de la comunidad en español abajo en la descripción por si queréis encontrar mucha más gente con la que comentar estas cuestiones o jugar. Y sin más, ya sabéis que me tenéis en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Que la fuerza se acompañe. ¡Yi-ha! ¡Gracias! ¡Gracias!